EXA, distribuidora de energía para Guatemala, Zacatepeques y Escuintla, dio inicio a la jornada 2013 del programa de prevención de accidentes con cables de media tensión para niños de tercero a cuarto grado de primaria de escuelas públicas de su área de cobertura. Durante 2013 este programa llegará a 22 escuelas ubicadas en las áreas de mayor incidencia de accidentes y se tiene proyectado impactar a más de 15 mil personas entre alumnos, maestros, directores y padres de familia. Este programa lo que busca es prevenir accidentes principalmente con los cables de media tensión eléctricos que son los que van de un poste a otro. Esos cables llevan alta carga de electricidad peligrosos. Hemos este año hecho pues algunas alianzas con entidades que nos han permitido llegar a sus escuelas. Uno de ellos es el comité de prosiegos y sordomudos y también estamos haciendo algunas actividades en el departamento de Escuintla con la Fundación Castillo Córdoba. El programa se llevará a cabo entre los meses de mayo y agosto y a través de una jornada informativa con el apoyo de un video didáctico se les explica a los niños sobre los peligros de los cables y las precauciones que deben tomar para evitar accidentes eléctricos. Es una actividad de la empresa eléctrica, ya tenemos tres años de estar participando en esta actividad que es sobre la prevención de accidentes. Que nunca se acerquen a los cables de electricidad que cuando hay algún cable tirado que llamen a EXA o a los bomberos. Debido a la inminente necesidad de una labor de difusión de medidas universales de prevención de accidentes eléctricos con cables eléctricos de media tensión, EXA desarrolló dicho proyecto como parte de su programa de responsabilidad social empresarial, el cual busca crear conciencia en niños y jóvenes que son directamente impactados. ¡Gracias!